Hola, hola. Terminando cafecito. Bueno, supongo que estaréis preparadas. Hoy la cosa promete y os digo, hola, hola, y no sé ni si lo voy a aguantar yo, la clase que os he montado. Bueno, sí. Me la he flipado. Hola, Andrea. Ah, o sea, que en el gimno broncas así. Ole tú, ole tú, valenta. Lo he dicho. Hoy creo que me la he flipado. De todas maneras, a ver, os voy a decir. Espera que empiece a grabar el móvil. Voy a, a ver. No me dejan salir. Oh, lo que toca. A ver, os digo. La clase de hoy consta de dos, es que me da triste decirlo, dos cuatriseries. Ya. ¿Vale? Con eso creo que digo mucho y digo poco. Vamos a hacer un calentamiento breve. Hola, mamen, preparada. Hoy la clase te va a encantar. Seguro. Seguro. A ver. La clase consta de calentamiento. Nada, flojito porque vamos a meter hoy ejercicio y cardio todo mezclado. Es que no puedo parar de sonreír porque es que yo no sé. El caso. Vamos a hacer sentadillas. Sentadillas. Empezamos. Sentadillas, pies cerrados. Pies cerrados que no quiere decir piernas puntas, sino los pies cerrados, no abiertos. ¿Vale? Pies cerrados. Después, la publicidad, el cartón, bueno, lo que os he enviado, ese entra. Para eso era el palo, aparte de para otro. ¿Vale? Ese lo hicimos una vez en GAP, me parece. Es un saltito, abro puntas, cierro puntas, saltito hacia detrás. Si no tenéis el palo, no pasa nada. ¿Vale? Simplemente con lo que os lo imaginéis. El suelo, suficiente. Pero para después, sí, porque vamos a hacer, después de esa, vamos a hacer una, que sí que me gustaría que tuvieseis algo, o bien una silla o algo, ¿vale? Porque vamos a combinar la sentadilla básica con una zancada de atrás. O sea, va a ser una y una. Primero una pierna, después vamos a hacer otra. Sí, y después una sentadilla abierta, abierta de pies, ¿vale? Y elevación de talones. Así también trabajamos el gemelo un poquito. Vale, voy a poner música. Y después yo os cuento la segunda. ¿Vale? Venga. Música y acción, señores. Y como, y como es viernes, pues sesión primero, ¿vale? Vale. Vamos a empezar. Como siempre, a ver, que me veáis. Me voy a dar el público también. Vale, vamos a empezar. De lado a lado, vamos a calentar bien las articulaciones. Chicas, 30. Primero suave, ¿vale? Después ya bajaremos cuando ya estén calentitas. Vamos. Tres, dos, uno. Abro bien grande. Y vamos, lateral. Vamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Cierra un poquito los pies. Voy a bajar. Voy a hacer ahí rebotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a levantar. Vamos a trotar así. ¿Me veis bien ahí? ¿Sí? Venga, chicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora vamos a levantar lo mismo, pero levantando las rodillas. Tres manitas aquí. Vamos a llevar. Tres, dos, uno, sube. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, calentamiento he hecho rapidito. No vaya a ser que nos pille el toro. Music. Vale, vamos con la sentadilla básica. Pies cerrados. ¿Sí? Venga. Posición. ¿Escucháis la música? Le doy un poquito más. ¿Vale? Pies cerrados, pies a nivel de la cadera. ¿Sí? Tres, dos, uno. Bajamos lo que podamos sin levantar talones. Subo y aprieto. Uno, dos, tres, espalda recta. Cuatro, cinco, cuidado las rodillas. Seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Ahora viene lo que os he comentado, saltito. ¿La tenéis claro? ¿Lo habéis visto bien? Os hago uno para que lo veáis. Os hago uno despacito, ¿vale? Para que lo veáis. Es que no sé si es el móvil y le corta la cabeza. ¿Vale? Vale. Sí. ¿Vale? Pies igualmente a nivel de la cadera. Doy un saltito delante. Bajo, abro. Subo y cierro. ¿Sí? Vuelvo otra vez. Estoy aquí. ¿Vale? Salto. Bajo sentadilla. Y al subir, levanto las puntas de los pies, abro y vuelvo a bajar. Y vuelvo a cerrar. Y ahora voy hacia detrás. Y lo mismo. ¿Sí? Vale. ¿Empezamos? ¿Sí? Vamos. A ver si podemos hacer diez. Yo creo que sí. El palito opcional, ¿vale? El palito sobre todo es hora después. ¿Ves? Vamos. Tres. Dos. Uno. Y saltito. Bajo. Abro. Cierro. Y atrás. Bajo. Abro. Cierro. Uno. Ahí. Dos. Vamos. Tres. Ahí tenemos cuatro. ¿Cómo vamos? Cinco. Vamos. Seis. Siete. Dos últimas. Nueve. Y la última. Atrás. Bien. ¿Sí? Ahí vamos. Qué rico. Tres. Cogemos el palo. Ya os he dicho que hoy es. Pocos ejercicios. Son ocho. Incluyendo abdomen. Oye. Dale. Vale. Vamos con el palo. Os digo. Vale. Más que nada el palo. Esto es la estabilidad. Sí. Pues vamos a estar mucho más en una pierna. Como de qué dice. Cambiando el movimiento. Perfecto. Entonces. Desde aquí. Empiezo. Una sentadilla. Voy atrás. Vale. Voy haciendo así. Para que veáis. Lo que tenéis que alargar hacia detrás. Sí. Bajo. Y ahora. Voy atrás. ¿Vale? Vengo. Voy atrás. Vengo. Voy atrás. ¿Vale? No es que. No tiene así nada peculiar. Simplemente ya te digo. La estabilidad. Vale. Vamos. Más que nada. Vamos. Tres. Tres. Dos. Uno. Bajo y atrás. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Tres. Dos. Uno. Y. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Sí. Prueba superada. Vale. Vamos con la sentadilla abierta. Y elevación de talones. Venga. ¿Sabéis qué pasa? Que como he notado que hacía un poquito más de fresco hoy. Yo los voy a calentar bien. Vale. Abre pies. Sí. Bajo. Quien se ha reído. Mamá mía. Es la primera. La primera. Vamos. Lo he dicho. Hoy me he vuelto loca. Vamos ahí. Tres. Dos. Uno. Y sube talones a la vez. Ahí. Uno. Y bajo lento. Dos. Bajo lento. Que tiemble. Ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Que tiemble ahí. Siete. Ocho. Nueve. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último. Cinco. Cinco. Tres. Ay. Mamá. Pero estáis bien, ¿no? Lo estáis haciendo. Decidme que sí. Por favor. Espero que sí. Yo sé que sois campeonas. Y que sí que lo hacéis. ¿A que sí? Os estoy dejando un poquito respirar. Sí, sí. Vale. Ay, campeón, y campeón. Toma, choco ahí. Dale, moreno. Vale. Os estoy dejando un poquito coger aire, ¿vale? Sé que es, pero bueno, hoy me lo he propuesto hacerlo más intenso y con menos ejercicios, ¿vale? Y con las tres, tú estás flipada. Eres única, tío. Eres única, me encanta. Estás como una puta cabra. Pero saltando y todo. Mamá mía. Bueno. Vamos. La segunda ronda. ¿Sí? ¿Preparadas? ¿Preparado? Vamos. Sentadilla, pies cerrados. Tres, dos, uno. Bajo, sí, que se levanten los talones, ¿vale? Esparta recta. Tres, dos, uno, bajo. Ahí. Aprieto el gluteo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más, chicas. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Parrita imaginaria en el suelo. Aguantate. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y saltito pequeñito. Ahí. Bajo. Abro puntas. Cierro puntas atrás. Ahí. Ahí tengo uno. Vamos. Ahí tengo el segundo. Muy bien. Vamos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Cinco. Estoy empezando a mover. No tiene que poder saltar. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. A por la última. ¡Aúpa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Vale! Cogemos el palo. ¡Joder! Perdonad. Un ratito de agua. Entre contar. Respirar. Se me seca. Nada. ¿Vale? Tres. Dos. Uno. Y. Bajo. ¡Fuera! Espera, espera, espera. Me ha ido el palo. Ahí delante. Y. Bajo y atrás. Ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. y diez. Cambio. Tres. Dos. Uno. Bajo. Ahí. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Genial. Perdón. Vale. No ha salido hoy el corazón. Abremos. Sentadilla. Bajo. Pies abiertos. Tres. Dos. Uno. Arriba. Lento. Lento abajo. Que tiemble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos, y el último, y uno. Bien, genial, coger un poquito de aire, así también lo cojo yo, y vamos a por la última. La siguiente, después os lo cuento, pero está mezclada con abdomen, ¿vale? Venga, chicas, mi chico. Se está aquí ya esterrados. Vamos allá. Mami, una cosa, grábate, me quiero ver, con los lastres, con el móvil a grabar. Vamos. Venga, chicas, últimas, veinte, tres, dos, uno, bajo, subo y aprieto, uno, dos, tres, cuatro, no sé quién es, cinco, ahora voy, seis, cuatro. Siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Se ha quedado grabada. Yo, no sé, es una puñetera, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos a por la última de estas, esta es la que más pica de todas, así que con alegría que es viernes y hay dos días de descanso, tres, dos, uno, salto cortito, bajo, abro, atrás. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro. 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 Seis. 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 Tres últimas. Ocho. Seis. no voy a poder mover, mueve, y bien, bien, vamos, cogemos barra, tres, dos, uno, y bajo, y atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la última, y diez, vamos, vamos, tres, dos, uno, bajo, y atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la última, y diez, dos, tres, vamos, abrimos piernas, abrimos pies, 3, 2, 1, sube, ahí, 1, vamos lento, 2, la música me acompaña muchísimo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, es la última chica, hacemos 10, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, me decía yo que la música me acompañaba, 7, pues ahí la tengo, 8, 9, la última, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 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 21 cuento. Nos vamos a acostar, ya os voy a dejar respirar un poquito, ¿vale? Cardio, se terminó. Bueno, no, aunque queda uno, os haré levantar. Vale, nos vamos a acostar, vamos a dejar las piernas libres de colchoneta. Ay, ¿dónde tengo mi todo? Me lo he cogido. Espera, un segundo. Toma, toma. Vale, doñita, la vamos a pasar el suelo, aquí no te lo haréis. Ahí. Este lo habéis hecho ya en clase también, ¿vale? De todas maneras, por si acaso alguien no lo conoce, lo pongo haciendo. Sí que se me duele, ¿verdad? Vale. Este aquí levanto un glúteo, es que lo recojo. El glúteo ya con el aire, ¿sí? Para que lo veáis. Ahí. ¿Sí? ¿Tenemos claro? Vale, de ahí vamos a levantarnos. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo de perfil para que lo veáis. Y uno, uno y bajo, ¿vale? Uno, uno bajo. Uno, uno, uno bajo. ¿Sí? ¿Clara está? Vale, mírate. Dos de los lastres. Con este. Vale, después vamos a hacer abdomen. Dos. Totalmente diferente, sumo del otro. ¿Vale? Vale. Para que lo veáis. Junta las plantas de los pies dentro de lo posible, ¿vale? ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Vamos a levantar. Y ahora, podríamos hacer, mira, votaciones, os voy a dar dos opciones, ya que estamos a viernes, ya estamos haciendo todo fuerte hoy, os doy otra opción de este, lo hicimos también una vez en clase, no me importa repetir, con eso creo que lo digo todo, pero por favor votar, vale, se puede hacer como lo he hecho, que es aquí, o podemos hacer aquí y aquí, votaciones, tres, vamos, opción uno, opción dos, os espero, vamos ese teclado, que vaya rápido, Nadie vota Opción 1 Vale Opción 1 más fácil ¿Quién da más? 1-1, vamos 1-1, vamos 1 Toma, toma, toma Las dos, una y otra Esa es la dos Hay empate ¿Alguien desempata? Porque yo ya sabéis cuál voy a decir Entonces no, vale Hombre, si nadie dice nada Yo me quedo con la dos Tiene más trabajo No, no, las dos Toma Tú ya superes la mamá A ver ¿Qué hacemos? 5 Bueno, vamos Empezamos con el femoral Creo que Gana choco Me gusta la idea Pero lo vamos a hacer alterno ¿Vale? Vamos a hacer femoral El número 1 de abdomen El de saltos Abdomen Pies juntos Y después el de recojo Y levanto glúteo ¿Sí? Venga Vamos con femoral Pero no vamos a ver Ahora os digo una cosa Esto no vale Porque después estáis en casa Y no me lo hacéis Y aquí la voy a que lo hago Soy yo Porque sé que lo estáis viendo Creo que Tendríamos que arreglar eso De alguna manera Vamos allá Recojo aquí bien Los pies Las puntas en alto Lo guardamos con talones Levanto glúteo Estiro Y recojo 1 No apoyo el glúteo Sí que baja Pero no lo apoyo 2 3 4 5 6 6 7 8 9 La última Y bien Vale Vuelta Vuelta Y vamos a por el número 8 ¿Sí? Solo recojo Estiré el reloj Estiré el reloj Posición de plancha Vamos 3 2 1 Recojo Ahí 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 5 4 3 2 2 Y 1 Bien El pie Se mueve, ¿verdad? Sí Vale Ya sabéis Y el centro 1 1 y bajo ¿Vale? 3 2 1 1 1 1 Bajo 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Y bien 1 2 2 2 Bien Vamos Al suelo Boca arriba Pies juntos Contracciones ¿Vale? 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 más 5 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 la mancha. Dale, cogemos la toalla. Y vamos con el combinado. Estiro. Sí, tres, dos, dos, uno y recojo. Espino y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve. Y diez. ¿Estáis vivos? ¿Sí? Vamos, un respiro. Un traguito de agua. Ya por la siguiente. Vale. Toalla, vamos a hacer femoral. Ay, qué clase más guay. Hoy. Hoy sí que vamos, ¿eh? Tres. Olímetra, adelante. Vamos, 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 vamos. Muy bien, bien. Está bien, muy buena. Vale, recojo y un de arriba. Estiro y subo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La última. Y diez. ¡Reparados! ¿Listos? Posición de plancha. Tres, dos, uno y remojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Tres, dos, uno y uno, uno abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve y diez. Vale, boca arriba. ¿Qué esperamos en la primera sesión? Tres, dos, tres, ocho. Arriba los pies, tres, dos, uno y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, cinco más, cinco, cuatro, tres, dos y uno. ¡Vale! ¡Vamos la vuelta! ¡Vale! 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 Recojo y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, tres, ocho, diez, baja. Trabajo bien hecho. Bueno, con esto terminamos. No podemos hacer tres veces. Cinco ejerciciosos morir. Os mato. Y me mato, y me mato yo también, ¿eh? Bueno, estiramos. No sé, ¿queréis hacer algo más? Pero las cinco otra vez. ¿Qué es eso? Plas, plas, plas. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sí, sí, la clase de hoy ha sido muy, muy buena. Lo dicho. Yo creo que con esto está bien. Aparte ya son menos diez. No son así de menos diez. Me da tiempo a estirar bien. Y ya está. Yo qué sé. Bueno, chicas y chicos. Vamos al suelo. Vamos a estirar. Boca arriba. Superad. Superad. Pero me acostad. Que sí, que sí, que lo sé. Que es que, Will, al principio de la clase lo he dicho. Son pocos ejercicios, pero son intensos. Y encima me ha dado la idea de poner cinco y no me he echado atrás. Ninguna ha dicho que no, ¿eh? Toma, 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 toma. Vamos a estirar con este pedazo de temazo. ¡Vale! ¡Vean, más technical! ¡Ay! Vale, estiramos. Piernas tiradas, pies en punta. brazos atrás cogemos aire grande de costillas la barriga se hunde y expulso el aire vuelvo a coger aire grande de costillas aguanto y expulso rodilla derecha al pecho ahí vale, coge el tobillo tiro hacia afuera un poquito y vuelvo a ventar y cambio vale, coge el tobillo tiro un poquito hacia afuera y vuelvo a apretar ahí tengo esta pierna arriba y pese nada se me pese nada apoyo el tobillo en la rodilla que acoco y tiro hacia mí con el codo voy a pucar esta otra rodilla que afuera vale, vamos vamos ¡Gracias! 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 Vale, estiro la pierna ¡Vamos! ¡A ver con la derecha! ¡A lo contrario! ¡Gracias! 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 Con esta mano que tengo aquí hago fuerza hacia abajo, ¿vale? Ahora vuelvo al centro con la cadera llevando ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuelvo al centro! Con la cadera que quedamos atrás un poco de aire y lo excurso incorporándolo ¡Vale! 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 Cojo una pierna, expiro la otra, cojo la punta, la manita, la tumba, hombro atrás, respiro. ¿Vale? Cambio la barra, manita, mirando hacia arriba y acompaño con esta por arriba de la cabeza hasta donde pueda. Suelta suave. Cojo, cambio. Cojo, cambio la barra y acompañamos la mano hasta donde pueda. Cojo, cambio la barra, manita, mirando hacia arriba y acompaño con esta por arriba de la cabeza hasta donde pueda. Cojo, cambio. Cojo, cambio. Vale, voy a dar la vuelta, boca abajo. Cojo. Cojo. Si, espiro. Cojo. Cojo. Escojo también. Escalar medillas. Estirar atrás. Apoyen los deditos de los pies. Me levanto muchachas. Mira. Quiero que... A ver. Quiero que lo intentéis. Es muy bueno. ¿Vale? Si podéis, lo hacéis. Si no, iré intentándolo. No cuesta nada. Un poquito en casa, ¿vale? Es muy bueno. Vale, me apoyo así un poquito de lado. Me cojo. Estiró. Y aguanto ahí. Bueno para la circulación. Hoy hemos trabajado de la parte posterior del muslo. Bueno, de la pierna entera. Sí. Vale. Cambio. Comenzamos. Comenzamos de la punta. Yo creo que de la punta sí que podemos todos. Alpá hole. Chau. 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 Y ahora sí, voy abajo, los deditos de los pies, levanto las pulillas, estiro piernas, y arriba. Y respiramos. Me encantaba esta música sin alta, ahora sí, gracias chicos. Vale, voilà. Bueno, nos vemos el lunes, sí, fue lo de siempre, cuidaros, la cosa está mareada, muchos besitos. Y nos vemos el lunes, especial plancha, ¿no? Sí. Igualmente. Buen fin de a todos. Gracias a todos. Buen fin de a todos.